San José, elegido por Dios desde la plenitud al final de los tiempos. Sentarse en mi reino, a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. No cabe duda que sentada en el lugar de mayor honor, o sea, a la derecha del Rey, está la Reina, la Santísima Virgen, Madre del Señor y Madre Nuestra. Y es nuestra convicción que San José está a su izquierda, solo segundo de la Virgen. ¿Pero qué sabemos de San José? Según la Sagrada Escritura, muy poco. Aparecen las genealogías de Jesús en San Mateo y en San Lucas, porque legalmente José es el Padre de Jesús. O sea, es el Padre según la ley. Y en los relatos de ambos evangelistas. Así en San Mateo lo vemos solo en los dos primeros capítulos, en el anuncio que le hace al ángel en sueños y en la huida a Egipto. En San Lucas aparece en el Evangelio de la infancia de Jesús, en los capítulos 1, 2 y 3. O sea, en la mención que hace del evangelista en el relato de la Anunciación a María, en el nacimiento de Jesús, después sin nombrarlo con su nombre, sino solo como Padre, está presente en la circuncisión y en el episodio del templo cuando encuentran a Jesús, que ya tiene 12 años. La comentada genealogía está en el tercer capítulo. En el capítulo 4, los coterráneos del Señor en la sinagoga de Nazaret, entre incrédulos y asombrados exclaman, ¿no es este el hijo de José? El mismo episodio es relatado en San Marcos, en el capítulo 6. Y algo parecido en el capítulo también 6 de San Juan, pero la ocasión no es en Nazaret, sino en Cafarnaún, en el discurso del Señor sobre el pan de vida. Murmuraban, escandalizados, los judíos, porque había dicho, yo soy el pan bajado del cielo. Y decían, ¿no es este el hijo de José? No conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Y no hay más mención. Como se habla de hermanos de Jesús en los evangelios, los apócrifos inventaron un José viudo, con hijos y ya muy entrado en años, o anciano, que se casa con la jovencita María. Pero esto es porque se ignora que sus hermanos no eran tales, sino parientes cercanos de esa familia alargada. Y luego porque, ¿cómo hubiera podido un José anciano, por ejemplo, huir a Egipto con María y el niño, con todo el esfuerzo que ella suponía? El custodio de la Sagrada Familia debía ser fuerte, vigoroso, para poderla tener bajo su custodia, su cuidado. San José era joven y virgen. San Jerónimo defiende su virginidad en su escrito contra el vidrio. Dice, Tú dices que María no fue virgen. Yo reivindico para mí aún más a saber que también el mismo José fue virgen por María, para que del consorcio virginal naciese el hijo virgen. En el santo varón no hubo fornicación y no se ha escrito que haya tenido otra mujer. De María fue más bien custodio que marido, de donde se sigue haber permanecido virgen con María, quien mereció ser llamado Padre del Señor. San Pedro Damián, estamos en el siglo XI, por el año 1000, escribió, No parece que fuese suficiente que sólo la madre fuese virgen. Es de fe de la Iglesia que también aquel que hizo las veces de padre ha sido virgen. Nuestro Redentor ama tanto a la integridad del pudor florido que no sólo nació de seno virginal, sino también quiso ser tocado por un padre virgen. Existe la creencia fundamentada de una consegración a Dios de la virginidad. En las palabras de la Virgen al ángel de la Anunciación dirigidas en forma de pregunta, ahí es donde se manifestaría ¿Cómo será esto si yo no conozco varón? Lo cual carecería de sentido, porque aunque no vivían juntos, ya era prometida esposa de José. Y si no hubiera sido que ella había recibido la inspiración divina de permanecer virgen, no cabría tal pregunta. Su permanecer virgen después de la convivencia debía ser participado y aceptado por José. Por tanto, también él debería tener un voto de virginidad. Así lo asegura San Francisco de Sales. María y José habían hecho voto de virginidad para todo el tiempo de su vida y aquí que Dios quiso que se uniesen por el vínculo de santo matrimonio, no para que se desdijeran y se arrepintieran de su voto, sino para que se confirmasen más y más y se animasen mutuamente juntos durante toda su vida. De todos modos, José era verdadero esposo de María y entre ellos había un verdadero matrimonio. La unión matrimonial de ellos no era carnal, sino puramente espiritual, unión profunda de corazones. Dice San Agustín, María pertenece a José y José a María. De modo que su matrimonio fue verdadero matrimonio. Porque se han entregado el uno al otro. Pero ¿en qué sentido se han entregado? Ellos han entregado mutuamente su virginidad y el deber de conservársela el uno al otro. María tenía el deber de conservar la virginidad de José y José tenía el deber de custodiar la virginidad de María. Los popas también han hablado. Así, León XIII escribió El matrimonio es la máxima sociedad y amistad a la que por su naturaleza va unida a la comunidad de bienes. Dios le ha dado José a María no sólo como compañero de vida, sino también como testigo de su virginidad. Está en una encíclica que se llama Juan Juan Pluries de 1889. Y más recientemente Juan Pablo II dice Precisamente el matrimonio con María es de donde derivan para José su singular dignidad y sus derechos sobre Jesús. Es cierto que la dignidad de la Madre de Dios llega tan alto que nada puede existir más sublime, pero porque entre la Beatísima Virgen y José se estrechó un lazo conyugal, no hay duda de que aquella altísima dignidad por la que la Madre de Dios supera con mucho a todas las criaturas, él se acercó más que ningún otro. Ya que el matrimonio es el máximo consorcio y amistad. Se sigue que Dios ha dado a José como esposo a la Virgen, no sólo como compañero de vida, testigo de su virginidad, sino también para que participase por medio del pacto conyugal en la excelsa grandeza de ella. Bueno, así que lo tenemos a José joven, quizás unos pocos años mayor que la Virgen, y virgen también él. Inferimos algo ahora muy, pero muy importante. Dios, en su perfecta divina providencia, podría haber puesto a cargo de su mayor tesoro, nada menos que su propio hijo, el unigénito, y la criatura más pura, la Inmaculada, su obra maestra, un hombre bueno y santo sin más. Debía ser el más santo y más bueno y por tanto más humilde que podamos imaginar. Tanto que permanecerá siempre en el ocultamiento como a la sombra, con algunos destellos aquí, allá, a lo largo de la historia. Y así como hubo un fiat de María, el sí dado a Dios en la persona del arcángel, su mensajero, así también hubo un fiat de José. Un sí singular, porque José no tuvo la aparición angélica en estado de vigilia como su esposa, sino que fue en sueño. Y en esto hay que distinguir muy bien entre los sueños normales que todos experimentamos y la comunicación de Dios a través de sueños que se diferencian por la nitidez de la manifestación y la firmeza con que queden impresos en el espíritu. De modo que es muy fácil saber que no se trata de la actividad onírica natural, sino que es de orden sobrenatural. Sobre todo cuando además se están en la santidad como José, al haber recibido la revelación en sueño, dice, en la escritura se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no temas acoger a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José se despertó hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer y sin haberla conocido ella dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. ¿Cuánto nos dice este pasaje de San Mateo? María es ya su mujer, están comprometidos, no viven juntos y él pensaba dejarla. Se le aparece el ángel en el sueño, le revela que ella engendra por el Espíritu Santo y que ese niño tiene una misión, la de salvar a todo el pueblo. Es el Mesías y él, José, como padre debe ponerle el nombre Yeshua, Dios salva. Dios salva por medio de ese niño que está en el seno de María y José responde con obediencia, pronuncia su fiat haciendo lo que el ángel le había mandado a hacer. No se puso a pensar si lo que le había ocurrido era sólo un sueño que le había dejado una fuerte impresión o si venía del maligno, cierto que no podía haber venido del demonio porque esos sueños nunca dan paz y le estaba colmado de paz y de alegría. Sin el sí de María no habría Jesús nacido, sin el sí de José Jesús no habría tenido una familia y Dios, el Padre, quería que el Hijo Eterno se gendrase en la carne y se hiciera también hijo del hombre y que tuviera una familia donde ser acogido y crecer como hombre y esa misión se la reservó a José, el elegido por Dios. Por eso José coopera en la plenitud de los tiempos en el gran misterio de la redención y es verdaderamente ministro de la salvación. San José está asociado en un modo único a los misterios de la encarnación y de la redención. San Bernardo nos ofrece una idea de la grandeza de San José al escribir aquel a quien muchos profetas desearon ver y no vieron, desearon oír y no oyeron. Le fue dado a José no sólo verlo y oírlo, sino llevarlo en sus brazos, guiarle los pasos y apretarlo contra su pecho, cubrirlo de besos, alimentarlo y velar por él. Imagina qué clase de hombre fue José y cuánto valía. Y San Efraín, gran teólogo, doctor de la iglesia, nos dice Bienaventurado eres tú justo José, porque a tu vera creció quien se hizo niño pequeño para hacerse a tu tamaño. El verbo habitó bajo tu techo sin abandonar por ello el seno del Padre. ¿Quién es hijo del Padre? Se llama hijo de David e hijo de José. Pero así como la misión de la Santísima Virgen no concluye con dar a luz al Salvador, sino que, por lo contrario, es allí donde comienza para prolongarse en la eternidad y venir ahora como corredentora a terminar la obra de salvación de su Hijo en nosotros, en estos últimos tiempos, así también la misión de José empieza en aquel momento que despierta del sueño y obedece al ángel sin nada cuestionarse para continuar durante la vida en la tierra y ahora prolongar, prolongar esta paternidad porque este es el tiempo de San José de protector de la iglesia en el que sale de su ocultamiento porque este es el final de los tiempos. Y esto me concierne en lo personal porque allí me he consagrado a José. El 7 de junio de 1660 un joven pastor de nombre Gaspar Ricard se refugia con sus animales a la sombra de los árboles del cerro de Bessillon esto está en la provincia de Bar en el municipio de Cotiñac justamente ahí Cotiñac fue el lugar. Era la una estaba sediento pues hacía mucho mucho calor de pronto un hombre de contextura imponente surge delante de él y le señala una roca y le dice gran roca yo soy José levanta esa roca y beberás no podré es demasiado pesada le responde si podrás entonces el pastor se acerca y con gran sorpresa mueve la roca al primer intento y una fuente de agua viva comienza a fluir en el lugar Gaspar corre y vive con avidez cuando se levanta el hombre había desaparecido el pastor corre a anunciar la novedad al pueblo donde nadie le cree pero algunas personas deciden seguirlo para verse manantial que él decía y cuando llegan ese gran alboroso porque corre agua en abundancia desde hace tres horas y todos constatan que la roca que Gaspar movió tan fácilmente no se mueve sino la empujan al menos ocho hombres y fuertes entonces Gaspar adquiere conciencia de la fuerza que le fue dada por el cielo y exclama de que estaba ahí era San José él me dio la fuerza todos ellos se arrodillan y le dan gracias a San José y posteriormente las curaciones obtenidas por la aplicación del agua milagrosa traen multitudes hacia ese lugar Jotignac pensemos esto que nos deja que San José te da fuerzas San José hay que invocarlo para que nos dé fuerza en estos tiempos y para que el manantial de agua viva que es el Espíritu Santo que viene del costado de Cristo nos llene con su agua que nos refresque nos renueve nos restaure el culto a San José hasta entonces era inexistente en ese lugar y a partir de ahí por supuesto toma un impulso extraordinario y se extiende por toda la Provence porque esto está en la Provence en Dios es ahora de Frigis Toulon en Toulon y con los donativos que reciben y con la aprobación del obispo de Frigis Toulon se construye una capilla en el lugar hoy a cargo de ella estaban las benedictinas y ahora hay otro grupo de monjas el rey de Francia Luis XIV decretó que a partir de ese momento la fiesta de San José fuera día festivo en todo el reino de Francia al año siguiente el 19 de marzo del año 1661 el rey consagró Francia a San José en marzo del año 1917 el obispo de Frigis Toulon afirmó en una carta que la brevedad del mensaje de San José en la aparición de 1660 muestra que el santo custodio no es hablador nada más simple ni más pobre que esa intervención la única aparición de San José de este tipo en toda la historia de la iglesia en una tierra que se ve reservado ya para sí nuestra señora fijémonos que la única aparición en que aparece solo San José la única que está aprobada por la iglesia además sí porque muy cerca de allí pero ahí mismo Cotiñaca muy cerca se va caminando la madre de Dios había aparecido más de 100 años antes fue en 1519 que la virgen bajo la advocación de nuestra señora de las gracias también visitó Cotiñaca el 10 de agosto de 1519 en la fiesta de San Lorenzo la virgen María acompañada de San Miguel Arcángel y de San Bernardo se apareció en el campo un hombre muy piadoso de nombre Jean de Labon la madre de Dios entonces le ordenó decir de su parte al clero y a la comunidad de Cotiñac que vayan en procesión al monte Verday y construyan una iglesia bajo la advocación de nuestra señora de las gracias por su deseo de conceder muchas gracias y favores a quienes le invoquen en ese lugar con fe y hubo peregrinos famosos el más famoso fue nada menos que el rey Luis XIV porque su madre no podía quedar encinta y entonces por su confesor fue que le indicó que había aparecido la virgen fue hasta allá en peregrinación la reina y así fue que nació el rey Sol Luis XIV quien agradeció justamente fue ahí para agradecer el don de su nacimiento bien pero San José apareció después varias veces pero acompañado por ejemplo apareció en Noc en 1879 es la aparición de un momento nada más y sin hablar sin mediar palabra es una aparición que está muy vinculada al apocalipsis al final de los tiempos y aparece ahí la Santísima Virgen a la derecha está San José a la izquierda San Juan Evangelista y está el cordero sobre el altar y ángeles alrededor bueno ese santuario de Noc que está en Irlanda Santuario Mariano Nacional de Irlanda aparece también en Fátima justamente anticipa esa aparición fue el 13 de octubre de 1917 y la Virgen anticipa el 13 de septiembre que iba a aparecer San José y así lo hace continúa rezando el rosario para alcanzar el fin de la guerra dice el 13 de octubre de septiembre y en octubre viene también nuestro Señor nuestra Señora de los Dolores y del Carmen y San José con el Niño para bendecir al mundo y ahí está la última digo de esas apariciones del Milagro del Sol dice Lucia en sus memorias María abriendo las manos las hizo reflejar en el Sol y mientras elevaba continuaba el reflejo de su propia luz proyectándose en el Sol desaparecida nuestra Señora a la inmensa distancia del firmamento vimos al lado del Sol a San José con el Niño y a Nuestra Señora vestida de blanco con un manto azul San José con el Niño parecían bendecir al mundo con unos gestos que hacían con la mano en forma de cruz poco después de la desaparición vimos al Señor y a Nuestra Señora que me daba la idea de ser Nuestra Señora de los Dolores y Nuestro Señor parecía bendecir al mundo de la misma forma que San José se desvaneció esta aparición y me parecía ver todavía a Nuestra Señora en forma semejante a Nuestra Señora del Carmen San José en la última aparición Fátima Fátima que es actual Fátima que es profética y que tiene que ver con este tiempo como lo dijo el Papa Benedicto que no estaba cerrada sino abierta al futuro y aparecerá también en un suburbio del Cairo en Seitún en el año 68 mejor dicho desde 68 aparece la Virgen hasta el año 70 más de dos años en realidad y fue en la cúpula en el exterior de una iglesia copta lo vieron musulmanes lo vieron hasta un millón de personas se calcula a veces apareció durante horas lo vieron judíos lo vieron cristianos no hablaba sonreía a todos y en algunas ocasiones vino también como en la Sagrada Familia con San José y el Niño Jesús era la madre de todos pero también ahí estaba el Salvador de todos y junto a él José es decir nos está diciendo algo algo incluso en el Guiaje en Bonate del aire Roncal en el año 44 una niña también aparece la Virgen como la Virgen de la familia se le aparece esto está en Bérgamo y y en seis oportunidades entre el 13 de mayo y el 13 de julio del año 44 hubo el Milagro del Sol también que incluso fue captado por el Observatorio de Venecia la Virgen pedía oración y penitencia para la conversión de los pecadores y ahí aparecieron San José y el Niño Jesús que no hablaban pero sonreían dulcemente ¿qué nos quiere decir el cielo? pues bien nos vamos a enterar muy pronto lo que yo estoy convencido es una convicción personal es que es el santo de este tiempo al que hay que invocar aquí hay que pedir protección y por el cual Dios mismo Jesús se va a a complacer en en darle a San José las gracias que nosotros le pedimos así que ya lo vemos el gran santo oculto o semi-oculto que ahora se va a mostrar tengamos fe pidamos a San José que nos cobije que nos proteja que nos guíe como guió la Sagrada Familia en este exilio del mundo que tenemos por fuerza porque el mundo está sin Dios alabado sea Jesucristo Ave María Purísima San José ruega por nosotros Pá Pá Salud San José